Hoy, quiero decirte, amada mía, lo que yo siento No mido mis deseos por ti, caí Eres mía y te juro, como yo Nadie te ha amado como yo Nadie lo hará como yo Compréndelo, creas o no Tuvimos la suerte de encontrarnos Ven, ven a mis brazos Como tantas veces, lejos del mundo No dudes ni un segundo Aquí estaré Para ti Como yo Nadie te ha amado como yo Nadie lo hará como yo Compréndelo, creas o no Tengo claro mis errores, no quise herirte Es que a veces no estoy aquí No te alejes de mí Como yo Nadie te ha amado como yo Como yo Como yo Compréndelo, creas o no Tuvimos la suerte, la suerte de encontrarnos Tuvimos la suerte, la suerte de encontrarnos Tuvimos la suerte, la suerte de encontrarnos